Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Más allá Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared, creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad, creando una canción Más allá Eres buena por la pared, creando una canción Seremos miles Regresemos en número Solo en grandes horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de nuestra vida Hasta que me convierta en rayo Y más y más allá A través de nuestra vida Y más y más allá Abrátame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda